Hola chicos sean bienvenidos como están soy su amigo Vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Call of Duty Mobile En este capítulo veremos una partida interesante al final donde como nos vamos a enfrentar a un enemigo el cual nos ha tendido una trampa Básicamente se ha trincherado en una de las torres del mapa y vamos a tratar de sacarlo Vamos a ver como logro hacer que salga y como logramos ganarle Me ha costado un poco de trabajo inclusive he hecho una movida que normalmente no hago pero me suele pasar a veces Y creo que es lo correcto para ganar cuando estés en esta situación salvo que tengas algún percance en el cual te tengas que ver Forzosamente entrar donde se encuentre este enemigo que probablemente esté atrincherado Así que espero les guste chicos lo he hecho con cariño nos vemos la próxima Disfruten el video compartanlo y dejen sus comentarios que eso también me interesa muchísimo No importa si son buenos o malos me importa más que nada que comenten y que también comenten si les gustaría ver algo más Y próximamente les traemos Resident Evil si no es que ya lo están viendo en el canal El Resident Evil 3 por cierto nos vemos la próxima disfruten del video Véanlo hasta el final y comenten por ahí a lo mejor hay una sorpresita Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete! 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 Only 2 players left. Almost there. Chipterminal is almost ready. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puerda, perro! Suscríbete! ¡Suscríbete! Comenta y comparte que el pájaro está ganando ¡Vamoooos! ¡Por esa win ya! ¡Vamos con mi crew a ganar! ¡Vamoooos! Suscríbete Deja un like, comenta, comparte